En Maldonado, a la mayoría de la gente no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Las familias de este departamento siguen pagando altísimos alquileres, mientras que el gobierno departamental falta dinero en radares y cámaras de seguridad. En Maldonado, los usuarios de salud pública se pasan horas haciendo largas filas para levantar sus medicamentos y muchas veces se van sin los medicamentos a su casa. En Maldonado, los clubes de fútbol y centros culturales se ven obligados a pagar tarifa comercial de OCE, de una institución que además abandonó obras como la del saneamiento en el departamento desde que el Frente Amplio dejó el gobierno. En Maldonado, crece día a día la cantidad de personas que viven en la calle revolviendo contenedores o duermen bajo los árboles, ahora en el verano, o en los refugios, que dan pena por lo mal gestionados que están. En Maldonado, los productores rurales sufrieron la sequía durante todo el verano, mientras el gobierno departamental quemaba dinero en fuegos artificiales. En este Maldonado, los pequeños productores lecheros de Gregorio Aznares no tienen agua potable, porque el Instituto de Colonización los abandonó. En Maldonado, principal destino turístico del país, se continúa arrasando con las dunas y la costa a cambio de falsas promesas de construcción. Las veredas de Maldonado siguen siendo una vergüenza, y mucho más en los barrios periféricos. Acá solo se reponen flores en los canteros, en las rotondas. La mayoría de los barrios de Maldonado tiene problemas de iluminación y de carpeta asfáltica, mientras que el gobierno aumenta año a año la contribución inmobiliaria. Aquí, en Maldonado, se destruye el patrimonio departamental, como por ejemplo con el Hotel San Rafael, con la promesa de trabajo, pero la realidad es que los años pasan y el trabajo no aparece. Maldonado está cada vez más inseguro, y en los barrios del departamento, los vecinos sienten la impunidad de que los que mandan son los delincuentes. También hemos tenido que lamentar muertes por gatillo fácil, como la del joven de pan de azúcar la última semana. En nuestro Maldonado siguen muriendo mujeres, aumentan los feminicidios y las violaciones. En este principio de año hemos tenido dos grupales, pero aquí no existen las políticas para la mujer, todo lo contrario. El gobierno departamental contrata a una ONG sin experiencia para decirle a las mujeres más vulnerables que la culpa es de las mujeres. El presidente hace un discurso que coincide con el relato que pretende instalar el gobierno, pero como dijo alguien alguna vez, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Durante el 2022, el Frente Amplio de Maldonado recorrió todo el departamento y conversó con vecinas y vecinos de todas las localidades. Nos reunimos con organizaciones sociales, deportivas, culturales y religiosas, con las cámaras empresariales y de turismo, con productores rurales y comisiones barriales. Y déjenos decirles algo, el Maldonado real no es el que habla el presidente. La gente no está contenta. Y se les prometió mucho y se cumplió poco. El Frente Amplio seguirá recorriendo Maldonado, escuchando a la gente real, no a los fríos números de las estadísticas. Estamos trabajando en las propuestas para un nuevo programa de gobierno y lo estamos haciendo con todas y todos. Ese es nuestro camino.